Whatsapp finalmente eliminó el doble check azul, pero solo para Android. Bienvenidos a OhMyGeekExpress. Whatsapp decidió habilitar una opción para quitar el doble check azul en su plataforma, pero aún es una versión de la aplicación, por supuesto, en fase beta, y que solo está disponible para sistema operativo Android. Numéricamente, esta versión corresponde a la 2.11.444 y su actualización no se encuentra en la tienda de aplicaciones de Google. Se debe hacer descargando un archivo APK desde la web whatsapp.com.android e instalarla. La opción para quitar estos ticks azules está en la opción de privacidad en esta nueva versión de Whatsapp. Boston Dynamics, la conocida empresa robótica avanzada que fue adquirida por Google el año pasado, se está alejando de a poquito de la milicia para concentrar sus esfuerzos en perfeccionar sus robots humanoides como Atlas. Esta máquina tiene la particularidad de evitar movimientos humanos e incluso mantener el equilibrio independiente a su gran peso. Recientemente se mostró un video donde ejecutaba la clásica posición de concentración de pelea en la película Karate Kid. Se espera que para mediados de 2015 la compañía muestre las nuevas capacidades que va a tener este mismo robot. Jeremy Hammond fue el criminal cibernético más buscado por el FBI en el año 2012, fecha cuando fue capturado en su casa de Chicago, en Estados Unidos. Hammond habría sido culpable de hackear a la empresa consultora de seguridad Stratford, pero nunca se supo detalles de cómo los agentes federales pudieron encontrar la información en la computadora de Jeremy para inculparlo y llevarlo a la cárcel. Recientemente detalles indicaron la clave del éxito para desenmascarar a Hammond y esa fue utilizar como contraseña el nombre de su gato, Chevy. Moraleja, por favor utilizar claves alfanuméricas fuertes y que no sean de cosas tan obvias de adivinar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visiten omygeek.net para más información. Que tengan un lindo fin de semana. ¡Gracias!